Hola a todos, soy Xavi Fernández y he tenido la suerte de poder visitar la Polinesia Francesa más de cinco veces, explorando sus increíbles archipiélagos. Hoy quiero compartir contigo por qué este destino es tan especial y único. En la Polinesia Francesa encontrarás algunos de los hoteles más lujosos del mundo. Imagínate despertando en un bungalow sobre el agua, con vistas directas a una laguna cristalina. Si eres amante del mar, este es tu paraíso. Pucear en estas aguas es como entrar en otro mundo, corales vibrantes, peces exóticos y si tienes suerte hasta podrás nadar con mantarrayas y tiburones. Pero en la Polinesia Francesa no sólo encontrarás playas y mar, su naturaleza virgen es igualmente espectacular. Cada vez que vengo a Polinesia descubro algo nuevo. He caminado por senderos remotos, conocido a los lugareños y aprendido sobre su rica cultura y tradiciones. Y llegar aquí es más fácil de lo que piensas. Con Aerta y Tinui tu viaje comienza desde el momento en que subes al avión. Así que si buscas un destino que combine lujo, aventura y una naturaleza incomparable, la Polinesia Francesa te espera. Reserva hoy con nosotros, Aerta y Tinui, y empieza a vivir la magia de la Polinesia Francesa.